Hola hola, bueno en este vídeo voy a explicar una estrategia para Delcari. Delcari es un pokémon tipo normal introducido en la tercera generación. Este pokémon cuenta con la habilidad Gran Encanto que lo que hace es enamorar a oponentes del ser opuesto que le hagan movimientos de contacto físico, esto con un 30% de probabilidad. Delcari cuenta con estadísticas bases bastante mediocres, podemos destacar los PS y la velocidad que tiene 70 de base, seguido por el ataque y la defensa con 65 y finalmente el ataque especial y la defensa especial con 55. Este pokémon cuenta con un pool muy amplio en el cual podemos destacar golpe cuerpo que va con stab y puede paralizar, bola sombra, rayo, rayo hielo, onda trueno y paz mental. El Delcari que les voy a explicar va a ser atacante especial. Quizás se pregunten por qué atacante especial siendo que hay mejores atacantes especiales como lo son Garde o el Starmie. La razón es para potenciar a este pokémon que tiene el plus de ser un pokémon que no se usa mucho en competitivo y de esta forma el oponente promedio no sabe qué esperar del Delcari, lo cual es una ventaja para nosotros. Esa es la razón para que sea un atacante especial, en fin, pueden haber más variantes pero este es un Delcari atacante especial. Vamos a elegir la naturaleza modesta la cual sube su ataque especial y baja su ataque. La distribución de EBS va a ser 252 de EBS ataque especial y 252 APS. Su velocidad va a recibir 4 EBS. Bueno, el ataque especial que varía en 229 y los PS en 344. Con 344 DPS resistiría muy bien movimientos de daño neutro. Además va a llevar el objeto resto. Esto permitirá que resista aún mejor. Ojalá para no caer de dos golpes de daño neutro. Además resto va a funcionar muy bien como paz mental, el cual va a ser uno de los movimientos de este Delcari. El movimiento de este Pokémon va a estar compuesto por Rayo. Rayo es un movimiento eléctrico que puede paralizar al oponente. Nos va a servir bastante contra Pokémon Volador y contra Pokémon Agua. Como lo son Gyarados y Mailote. Especialmente contra Gyarados, el cual recibe daño por 4 al Rayo de Delcari. Bueno, yo he probado este Delcari y le quita como un 80% de vida a Gyarados usando Rayo. Bueno, si quieren bajarlo de un golpe tendrían que usar paz mental, el cual va a ser uno de los movimientos de este Pokémon. Bueno, entre las pruebas que he hecho, me he dado cuenta que este Delcari es un counter para Gyarados, ya que además de tener Rayo va a tener Onda Trueno, el cual es el segundo movimiento de este Pokémon. Onda Trueno va a bajar la velocidad de Pokémon en vez que se gusten, como es el caso de Gyarados cuando usa Danza Dragón. Y Pokémon como Gengar, Jolteon, Aerodáctil, en fin Pokémon rápido. Onda Trueno, la verdad es que es un muy buen movimiento para el competitivo, así que nos va a servir mucho. El tercer movimiento va a ser Rayo Hielo. Rayo Hielo nos va a servir contra los Dragones Volador, que son Salamas y Dragonite. Nos va a servir contra Flygon. A estos 3 Pokémon también le hace un 80% de daño como lo hace Rayo con Gyarados. Y también si queremos bajar estos Pokémon de un golpe, tendríamos que usar una Pan Mental. Aún así, un 80% de daño, un daño bastante considerable y podría resultar muy sorpresivo usar estos movimientos. Ese, como les mencionaba, ese es uno de los Flux del Kari. El último movimiento es el que les estaba mencionando hasta ahora, Pan Mental. Pan Mental subirá su ataque especial de 2,29 a 3,43. Su defensa especial también se subirá bastante. Mientras más Pan Mental usemos, obviamente mejor. Y si el oponente no tiene defensivos especiales, o si ya se lo ponen encima, mejor aún. Bueno, cabe destacar que este del Kari no puede ir en equipos compuestos solo por Pokémon de la tier BLE para abajo. Tiene que ir sí o sí en equipos con Pokémon Owl. Como lo son Metagross, Swampert, Salamans, Celebi, etc. Bueno, esa ha sido toda la estrategia. Espero la usen y me comenten cómo les va. Si tienen petición de estrategia de un Pokémon específico, dadla en comentarios. Yo leo y ahí veo que puedo creer. Si les gustó este video denle me gusta. Suscríbanse si quieren ver más estrategia. Y eso. Hasta una próxima. Adiós.